Buenas tardes a todas y a todos en principio, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy en la que tenemos que celebrar Quebreña Alta y las fiestas patronales de San Pedro retoman la gala de la elección de la reina con estas chicas tan fabulosas que yo que tengo el placer y el gusto de conocerlas a su gran mayoría, son muy bonitas por fuera pero los aseguro y les garantizo que son mucho más bonitas por dentro y en su interior Yo quiero dar las gracias a todas las personas que han colaborado para que esta gala sea posible Quiero darle las gracias especialmente a la persona de Alberto Lucas y a la persona de Versailles que han estado trabajando codo con codo y que han hecho esto tan maravilloso y nos han preparado esto tan maravilloso, por ejemplo el cartel que es obra de ellos y que tenemos que estar agradecidos también tenemos que tener palabras de elogio, para los diseñadores del cartel de las fiestas de San Pedro también para la televisión de La Palma que nos acompañan el día de hoy y bueno yo poco más que decirles que lo que ya les decía el otro día, no quiero resultar pesado ni reiterativo pero sí tengo que decirles que la gala de la elección de la reina supone un creo que importante acto para las fiestas patronales de San Pedro en tanto en cuanto no solo supone un acto más de las fiestas de San Pedro que viene a enriquecer la propia fiesta, sino que además es un mecanismo de dinamización comercial y de conocimientos de nuestros comercios, gracias a los patrocinadores que ustedes tienen que aprovecho a su vez para agradecerles a estos patrocinadores que han venido con ustedes gracias a ellos podemos conocer los comercios de nuestro municipio, podemos conocer su competitividad y podemos conocer que peluquerías de nuestro municipio pueden hacer por ejemplo esos peinados tan bonitos y quieras o no, esa es una gran carta de presentación para el municipio de Breña Alta les decía el otro día y vuelvo a decirles que esto es para disfrutar que realmente el jurado tendrá opiniones subjetivas que siempre están sometidas a eso, a lo que crea cada uno habrá gente en la grada que se quede con cara de tonto cuando sea una de ustedes la que salga elegida porque entienda que debe salir otra, esto es así, la competencia es así, la competitividad es así la competitividad sana es así y realmente para unos serán muy guapas el jurado evidentemente tenemos que decir que es un gran jurado que ha asistido a este tipo de galas con asiduidad que ya tiene una experiencia dilatada en este aspecto pero sin embargo al final son personas que tienen una creencia y que tienen su propia concepción de la belleza como la que puedo tener yo o como la que puede tener cualquier otra persona por lo tanto yo creo que deben aprovechar esto como un acto en el que ustedes aprendan se hagan grandes compañeras, se hagan grandes amigas, sepan realmente cómo es el funcionamiento de una gala sepan cuál es el trabajo que hay detrás, sepan agradecerle a todas las personas que están al lado de ustedes apoyándoles cada día para que ustedes se sientan bien el día de la gala, que se sientan cómodas y yo creo que con eso ya se habrán llevado bastante de la gala, les decía el otro día que dentro de 20 años se encuentren en una fiesta patronal de San Pedro, alguna a lo mejor aquí donde estoy yo y diga que bien que nos encontramos en un momento determinado de la vida intentando representar a nuestro pueblo, a nuestro barrio de San Pedro en las fiestas patronales porque esto también evidentemente es un orgullo poder ya siquiera poner un pie en la pasarela para intentar representar al pueblo de ustedes como reinas de unas fiestas patronales yo creo que ya es un orgullo y un privilegio que ustedes ya hoy, hoy, en el día de hoy con la mera presentación están cumpliendo yo quiero desearle a todas y cada uno de ustedes suerte y darles las gracias por haber dado el paso de representar a nuestro municipio y nos estaremos viendo muchísimas gracias a todos los asistentes en el día de hoy Buenas tardes y muchas gracias a todos por asistir y acompañarnos en esta tarde la verdad que Jonathan me lo ha dejado difícil porque la verdad que él tiene una soltura a la hora de hablar que algunos no la tenemos tan desarrollada antes de nada queremos agradecer en el nombre de la corporación y en el mío propio la acogida de los vecinos y participantes a la hora de realizar la gala de la reina de las fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol 2016 una gala que debido a su tradición con una trayectoria de más de 50 ediciones y su significado la adota de importancia y es un referente en la comarca de Las Breñas esta gala es todo un reto donde estará presente tradición, actualidad y tecnología al servicio de las que en esa noche serán las protagonistas las candidatas a reinas de la fiesta y son ocho las aspirantes que en breve conoceréis las que esa noche representarán la belleza de la mujer de Breña Alta ocho aspirantes que vienen de distintas zonas del municipio y que su sueño es poder representarnos como reina de las fiestas además agradecer a todas esas entidades patrocinadoras y colaboradoras que junto a sus equipos de estilismo se han involucrado y están trabajando arduamente para que esa noche luzcan lo que son unas auténticas reinas aprovecho también para agradecer y reconocer el trabajo constante que está realizando el equipo director de la gala el equipo humano de culturas y secretaría del propio ayuntamiento que no han parado en ningún momento para hacer que este evento sea una realidad tampoco nos queremos olvidar de los artistas que están trabajando para dinamizar la gala como son Eliana Rodríguez Daniel González Darío Martín y Carla de León y los grupos coreográficos del municipio Revolución Dance y Vigor Jazz siempre presentes en nuestra fiesta ahora sí llega el momento de conocer a las ocho chicas que formarán parte de esta experiencia única y el orden en que participarán y desfilarán durante la gala la señorita Rocío Herrera Pérez desfilará con el número 5 hola mi nombre es Rocío Herrera Pérez y represento al Bar Cafetería Winnie Los Álamos la señorita Ainhoa Martín Castillo desfilará en segundo lugar hola me llamo Ainhoa Martín Castillo y represento al grupo de teatro La Máscara la señorita Paola Martín Concepción que desfilará con el número 3 hola me llamo Paola Martín Concepción y representa Comer Bien la señorita Jocelyn María Martín González hola me llamo Jocelyn Martín y represento Peluquería Ángeles la señorita Carla Martín Rodríguez que desfilará con el número 6 hola me llamo Carla Martín Rodríguez y represento a la Asociación de Vecinos Morro Pinto la señorita Alba Melania Pérez Martín que desfilará en primer lugar hola me llamo Alba Pérez Martín y represento al Bodegón Los Álamos la señorita Melanie Rodríguez Rodríguez desfilará con el número 7 hola me llamo Melania Rodríguez Rodríguez y voy en representación de Revolution Dance y la señorita Laura Sánchez Hernández se desfilará en cuarto lugar hola me llamo Laura Sánchez Hernández y vengo en representación de Modas y Complementos Mara y Peluquería Deli bueno, sin más estas son las candidatas a reina y ese es su orden de participación el próximo viernes recordarles eso que la gala es el viernes 17 de junio en el pabellón de Breña Alta a las 21.30 que contaremos con la presencia de María Villalón ganadora de Factor X de Televisión y pues nada más desearles muchísima suerte a ellas y que lo pasen muy bien aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina